Al final del pasaje Rosales, en la notificación El Rosal, el pasado fin de semana, un inesperado derrumbe generó preocupación y temor en la familia Rivas. Afortunadamente, solo fueron pérdidas materiales. Se nos vinieron todos los muros de contención de la casa, entonces, llevándose al paso mi moto y una camioneta de un amigo que tenía guardada ahí. Pero Dios es grande que a nosotros no nos pasó nada, a mi familia, a mis hijos, estamos bien. El temor de las familias está latente, pues el terreno amenaza sus viviendas. Acá hay grietas también, necesitamos ayuda también, para que los ayuden después de ellos a obras de mitigación, porque con solo tener la vida, bueno, ya poder salir y entrar en su casa, suficiente. Autoridades de la Alcaldía de San Salvador se hicieron presentes al lugar para realizar remoción de escombros y la inspección del lugar. La Alcaldía de San Salvador tiene la responsabilidad de donde están las necesidades ir, ¿verdad? Y nosotros siempre hemos respondido de manera inmediata y de manera oportuna también. Siempre solidarios con los capitalinos. Independientemente de que nos toque o no nos toque una labor, nosotros la vamos a realizar. Así está, este caso es una zona privada, se derrumbó. Correspondería tal vez al capitalino resolver el problema, pero nosotros lo vamos a hacer, porque también podría afectar a otras comunidades y la verdad es que el problema es bastante grande y nosotros por eso tenemos que estar aquí. Con imágenes de Ronnie Rivera, Ronald Rivas, Noticias 4 Visión.